... Bueno, coméntenos de este proyecto de apoyo a empresas que hoy se ha presentado en la Municipalidad de Armstrong. Bueno, buenos días. Este es el segundo curso que vamos a tener enmarcado dentro del PAE, que es el programa de apoyo a empresas del Ministerio de la Producción, del Foro de las Universidades. Y en este caso, conjuntamente con la gente de Fundaco, elegimos la temática más relacionada al comercio minorista, que es un sector donde no hay muchos cursos posibles, y por lo tanto, debido a la gran competencia que hay hoy entre los distintos negocios, nos pareció muy necesario este tipo de curso de capacitación. Es orientado al marketing, a cómo exhibir los productos, atención al cliente, o sea, cómo vender el producto, más allá de la calidad propia del producto, es cómo exponérselo a los distintos compradores. Así que tenemos este curso el 22, martes 22, es un módulo de 4 horas, de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. El único requisito que pedimos a los participantes es la previa inscripción para determinar una comodidad necesaria resultante de cuántas personas se inscriban. Así que cualquier persona que esté interesada, todos los comercios, esto es indiferente al rubro, esto va desde un negocio donde un propio dueño es el que maneja el negocio, hasta aquel que tiene empleados, hasta pueden venir los empleados, y toda aquella persona que le resulte interesante este tipo de cursos puede venir y anotarse. Ya sea aquí en la Secretaría, a través de un mail, a través de una llamada telefónica, no tiene que acercarse necesariamente a la municipalidad, o a través también de los teléfonos y de los medios de fundaco. ¿Tiene algún tipo de cupos? No, no, el cupo no, por eso nosotros queremos saber cuántas personas se inscriben para brindarles las comodidades. Va a haber un break entre medio de las 4 horas, así nosotros preparamos un poco la comodidad del curso, pero no hay un predio cupo determinado. Igualmente, más allá de que ya hay que ir inscribiéndose, recordamos entonces cuándo se va a dictar este curso, que va a durar una jornada. Sí, si es una jornada intensiva, es un profesor de la UAY, un profesor con mucha experiencia en lo que es marketing, y va a ser el martes 22 de julio, a las 14 horas, hasta las 18. Y quiero aclarar que el curso es totalmente gratuito. ¡Gracias!